Quiero agradecer la oportunidad de poder decir una palabra en este momento que tiene tanta significación especialmente para Omar Pérez Santiago a quien yo he tenido la suerte de conocer hace ya una cantidad de años que se volvía la cifra Quiero comentar que cuando yo llegué a Suecia el invierno del año 86 y a la primera persona que yo conocía ya en casa de un amigo sueco fue Omar Pérez Santiago él estaba invitado especialmente ahí yo no lo conocía de antes y ahí tuve la oportunidad de conocerlo y aquella fue una noche que ha quedado grabada en la historia era como dije invierno había nevado, estaba en las calles blancas y nosotros estuvimos un rato celebrando tomamos vino llegaron unas chicas, bailamos unas chicas suegas que llegaron de paso y que se iban y finalmente nos pusimos a jugar ajedrez dos suecos contra dos chilenos en un mismo tablero a cuatro manos se llama eso y luego después estábamos tan borrachos que salimos a jugar a la pelota al parque a las tres de la mañana a las tres de la mañana a pata pelada en el parque sobre la nieve jugando a la pelota Chile contra Suecia Chile contra Suecia ahora tiene eso ese mundo, aquel mundo llegar allá ese lugar en Malmé que viene a una ciudad como bien dice Pancho que era como un cementerio nunca pasaba nada sin embargo la parte antigua de la ciudad era muy linda parecía un pueblo de juguete y lo mejor de Malmé como dijo Pancho era Copenhague entonces era normal ir a Copenhague a menudo y esta foto me recordó directamente la parte del puerto de Copenhague y dando la vuelta un poquito caminando un par de cuadras por el lado se llega a la zona donde está otro símbolo de Copenhague que es la sirenita la sirenita es una estatua de bronce que está sobre una piedra unos dos metros de la orilla y a la que normalmente cuando quieren llamar la atención a alguien se la rogan o le cortan la cabeza de repente aparece la sirenita sin cabeza o no está la sirenita se la rogan y con eso llaman la atención ahí hay algo en esto yo he encontrado en Pancho muchas cosas que he leído de Pancho especialmente cuentos y tiene uno muy notable que habla de la vida de un gran poeta danés joven que fue un poeta que vivió de manera muy intensa y eso Pancho lo refleja muy bien ¿no usted se conocía alcanza a pertenecer a la pandilla de Malme o no? era ajeno a la pandilla Michael Strugge fue un gran poeta danés vivió sólo 27 años los 27 años digamos de la juventud y había publicado ya 11 libros había influenciado no sólo a los daneses a la nueva generación pero relacionándolo con el tema de la muerte sino también lo ha hablado a los poetas de Malme aquel poeta murió a los 27 años porque cometió suicidio sin duda y aquello está también narrado en un cuento muy bueno de Omar a quien yo conocí como Pancho en realidad así que no se extraen si de repente le digo Pancho entonces hay algo ahí que tiene que ver esto que él llama y a lo que apunta muy bien esta mujer y la historia de la mujer contó que había muerto a 20 niños por algo la novela policial sueca y la novela policial danesa ha tenido hoy en día mucho éxito en el mundo y es porque hacen un tipo de de novela policial que es muy distinta al estilo norteamericano donde normalmente hay muchos balazos y muchos puñetes en este estilo novela la realidad más bien es de densidad psicológica la gente vive de manera extraña y a pesar de ser un escenario en el que ellos se mueven un escenario bastante idílico porque tanto Malme como Copenhague están entre los lugares que deben tener el estándar de ella más alto en el mundo uno puede pensar que esa gente tiene vidas envidiables sin embargo este tipo de problemas que son más bien de carácter mental diría yo están chingrando todo un tipo de novela policial que tiene un carácter muy diferente a lo que nosotros conocemos y yo pienso que es un gran acierto de Pancho titular este libro Asesinato en Copenhague es muy atractivo muy interesante y así como él lo conoce y como él lo vivió yo creo que él consigue detrás poner literariamente mucha realidad ... ... ... ...